¿Quién iba a pensar que este señor con guayabera amarilla y que nos mira desde el cielo había comprado esta casita en este terreno? La casa se respeta viejito ¡La casa se respeta! Gracias abuelo Gracias don Juan ¡Gracias don Juan! ¡Saludos don Juan! ¡Ay, ay, ay! Créame que es por su bien, madam Todo volverá a ser como antes de que se encontrara con ese narizón despreciable Todo se repite Todo se repite No Esto no puede estar pasando Si todo se repite Estoy perdido Yo creo que ya con eso Creo que con eso ya hemos marcado terreno Ya me quedó claro a todos esos tanados ¿Quiénes somos los González? ¡Claro! ¡Muy bien, hijo! ¡Prepito! He visto varias buenas mozas, ¿ah? ¡Ay, pero ninguna buena moza te ha chequeado a ti! ¡Ay, tú andas bien pendiente de mí, ¿no? ¡Ay, ya, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Qué prometido! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mi amor! ¡Ay, perdón! ¿Quién es? ¿Aló? Doña Francesca Ten cuidado, mi amor No sabemos cómo pueden reaccionar esos salvajes Déjame que te acompañe No, Diego, esto tengo que resolverlo sola Quiero que me respondas una cosa, Charo Así, cara a cara Madame, controle sus impulsos Pregúnteme lo que quiera, doña Francesca Yo le voy a responder igual que doña Nelly lo hubiera hecho Vieja, vieja Soy ahí con la noña, que es escanera Así que manejate con juicio, nomás Quiero que me respondan ¿Por qué se han mudado frente a mi casa otra vez? ¿Quieren arruinarme la vida? Un momentito, me voy a ir ¿Escucharon lo que dijo? Sí Dijo que le arruinamos la vida Usted nos arruinó la vida, señora Francesca Así es A ver, doña Francesca Los puntos sobre las cíes Usted decía que nosotros éramos su alegría Y ahora dice todo lo contrario ¿Cómo has cambiado, pelona? Ya entiendo lo que quieren Están buscando vengarse de mí Vengarse porque lo saqué de mi vida Y de mi corporación Señora Francesca Nosotros no tenemos ninguna pretensión Y mucho menos una mala intención Porque nos haya sacado de su empresa Solo hemos venido a ocupar El lugar que nos corresponde Este lugar no les corresponde, Charo Estaba destinado a edificar Un lugar bello e inteligente No esta cosa Como presidente de la junta de propietarios De las nuevas lomas No permitiré que nos invadan No tenemos ni un centímetro de terreno, Mr. Diego Acuérdalo sin pasar Perdón, pero aquí nadie está invadiendo nada Nadie El mismísimo Dr. Cross Da fe de la legitimidad De los títulos de esta propiedad Somos los legítimos dueños de esta casa Por voluntad y visión de mi señor padre Don Juan González Ay, ay, ay El abuelo Juan era visionario Claro Tres zurras por el Juancito Hip-ra Hip-ra Hip-rip-ri Hip-ra Esto es surrealista Uy, mesín ¡Cállala! ¡Cállala, cállala! ¡Echale agua! Los tuve ocho años de vecinos Cinco años viviendo dentro de mi casa Y ahora que quiero estar plena y feliz En esta etapa de mi vida No pienso tenerlos cerca Trece años han sido suficientes Pues tendrá que acostumbrarse, señora Francesca Porque de aquí nadie nos va a mover Exacto, de aquí nadie nos saca Solo nos sacan este lugar Con los pies por delante Sí, la casa es nuestra Y la casa se respeta No quiero discutir con ustedes He venido a hacerles una propuesta Ah, ya me imagino Qué clase de propuesta es ¿Cuánto quieren por la construcción? ¡Qué guapo! Está que se va de mambo Sí, se fue de mambo Señora Francesca Esta casa no está en venta Nunca lo estuvo Y nunca lo estará Les pago cinco millones de dólares ¿Cuánto dijo mi novia? Ay, por Dios Caramba, no Venía No ¿Cómo nos vamos a mudar de este lugar? Si acabamos de llegar No, está en venta Charito, son cinco palos verdes No tienen que contestarme ahora Debatanlo entre ustedes, González No lo vamos a debatir No hay bandera siquiera de considerar No van a llegar para di sonta No van a llegar Vamos a ver Vamos, vamos Vamos, por favor Adiós admin Adiós 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 ¡Gracias!